Hola estudiantes de la institución educativa Eustaquio Palacios, yo soy el capitán Nancho Piratas y esto es una invitación muy especial a continuar con nuestras clases virtuales y bueno, pronto tendremos un gran lanzamiento, una sorpresa muy muy especial para ustedes así que nada, con paciencia y con dedicación lograremos grandes 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 cosas